Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, visita Querétaro para conmemorar el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917. El evento a realizarse al mediodía en el Teatro de la República contará con las medidas de seguridad necesarias por parte del Gobierno Estatal en coordinación con la 17 Zona Militar y la Policía Federal. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, la ceremonia encabezada por AMLO contará con la presencia de varios gobernadores de distintos estados del país, además de la asistencia de aproximadamente 500 personas. Por su parte, el presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Carlos Peña Fiel Soto, resaltó que se solicitó el reforzamiento de seguridad luego de que el mandatario mexicano recibiera una amenaza mediante una lona en Guanajuato. Durante la conferencia de prensa de este día, AMLO refirió que la Constitución Política de 1917 fue aprobada luego del movimiento revolucionario iniciado en 1910 y representa una de las transformaciones democráticas que se vivió en la historia de México. Un día como hoy de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue la primera Constitución de la historia que incluyó muchos derechos sociales. www.pic.twitter.com.arra.qtsf5kwx2s.expansióncnn.arroba.expansiónmequis.februari5, 2019. La Constitución de 1917 es el fruto de la lucha del Pueblo de México por la transformación. la primera transformación fue la independencia, la segunda, el movimiento de reforma, la tercera, la revolución con la constitución de 1917, y ahora nosotros llevamos a cabo la cuarta transformación con la participación de millones de mexicanos. Por lo anterior, el político tabasqueño resaltó la importancia de conmemorar este 5 de febrero un año más de la aprobación de la constitución política de 1917. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador, am querétaro foto, lopezobrador.org.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!